¡Hola niños! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a preparar y a hablar mejor de los animales de Pascua. El cordero, el añellino, los pollitos y la gallina y el conejo pascual. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con vosotros hoy? ¿Lo veis? Sí, un conejito de Pascua. ¿Dónde vos podréis escribir dentro el llaguri? ¿Opúre podréis pegar un imán, incolar una calamita y pegarlo al frigorífico, al horno o en vuestra habitación, en la vuestra camereta? Ahora, vamos a ver. ¿Qué necesitamos para el conejo de Pascua? ¡Mano! Todos tenemos la mano, ¿eh? Sí. O la derecha o la izquierda. Da igual. Una de la mano. Una de las dos manos. Y un rotulador negro, gris y rosa. Aquí está, ¿vale? Gris, negro y rosa. Tres rotuladores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar el contorno de vuestra manito. Con calma, con el color negro, la dibujáis. Vamos a ver. Así. La mía es grande, la vuestra es más pequeñita, ¿vale? Y ahora, con las tijeras, tenemos que cortar toda la mano, ¿vale? Empezamos cortando la mano. Vamos. Yo voy rápido, ¿eh? Vosotros lo podéis hacer con calma y podéis usar acuarelas o la técnica que más preferís o os gustan. Vale. Aquí tenemos. Tenemos la manito, ¿vale? Ahora, tenemos que cortar el pulgar. Y lo tenemos que cortar. Se tiene que ir. Este dedo se va. Así. Y lo tenemos que cortar. Y también el meñique y el anular. Los dos, estos dos y este, se van. ¿Veis? Estos se van. Y quedan índice y medio. Vamos a ver. Ahora, quitamos estos. Ahí vamos. Así. Y con tijeras. Mira, comando bambini fati di aiutare da un adulto. Ok. Ahí está. Bien. Uno. Y el otro aquí. Lo podemos cortar bien. Bien. ¿Qué son estas? Son las orejas del conejo. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora tenemos que dibujar con rosa. Las orejas. Las orejas del conejo. La oreja derecha y la oreja izquierda. Ahí está. Con el rotulador negro vamos a dibujar dos circulitos. que serán los ojitos del conejo. Los ojitos del conejito. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Ahora. Otro circulito negro. Es muy fácil, ¿eh? Y cada uno puede usar la técnica que quiere. Y la boca. Bueno. Tenemos ahora el conejito pascual. Dietro podéis escribir, Chi. Podéis escribir, yo que sé, felices pascua maestra. O felices pascua abuelito. O felices pascua mamá. Podéis escribir cualquier cosa. O, como habíamos dicho anche al inicio, potete incollare un imán, una calamita, y pegarlo al frigorífico o en un posto dove possa rimanere con voi per il periodo di pascua. Bueno, yo y Pedro el conejo os saludamos y mañana os presentaré Santiago el pollito. Ci vediamo domani, bambini. Fate Pedro el conejo e mandateci le foto a noi di Pandora. Grazie. Un gran abrazo. Ciao, niños.